Un desafiante, Javier Hidalgo, que por supuesto ha dicho que tampoco declara, aquí no declara a nadie, aquí no declara a nadie y todos a la cárcel. Reconoce que se vio con Begoña Gómez, pero niega que lo de ERE Europa fuera un rescate. En cualquier caso, no declara, ya se ha dicho en este plató, si sabes lo que has hecho, no tienes que esperar a lo que diga Pepito el de los palotes. Si tú sabes lo que has hecho, pues tú ya hablas y Pepito el de los palotes, pues ya hablará. Bueno, el tío naturalmente, claro que conocía a la Bego, menuda nochecita en San Petersburgo. Es que igual, si habla más de la cuenta, llegamos a la conclusión que igual en vez de un rescate ha sido una donación. Ah, mira. Es decir, es palpable y clarísimo que usted ha tenido ahí un trato de favor, que ha conseguido algo y que no está queriendo declarar. Pues yo no sé, si es una cosa, si yo soy honrado y a mí me llaman y me dicen, yo voy con toda la paz y digo, mire, pues esto, esto y esto y apruebo. Y no tienes que esperar que declare el otro. No tengo que esperar a ver qué dice Aldama, a ver qué dice el otro, qué dice la otra. No, no, oiga, pues no estuve ahí o no hice esto, porque podrá ver mis cuentas, aquí tienen mis cuentas, aquí tienen mis movimientos bancarios, aquí tienen toda la información, no hay ningún problema.